Antes de que existiera el kiosco digital, uno no tenía donde ir como a sacar una fotocopia. Yo antes del kiosco IVE digital no sabía ni crear prender un computador. Desde el año 2012, el Ministerio TIC le ha dado vida a un sueño. Antes de la tecnología, yo no sabía nada porque por acá no había acceso a internet ni computadores. Una apuesta por conectar al campo colombiano y a los sitios más alejados de nuestro país con la tecnología. En los kioscos VIVE digital, niños, jóvenes y adultos de toda Colombia han encontrado en las TIC una nueva forma de aprender, compartir y generar experiencias. Yo puedo compartir con mi comunidad. Tengo la oportunidad de enseñarles muchas cosas, que aprendan lo que yo también tenía ese anhelo de aprender. En el 2015, la primera fase del proyecto cierra sus puertas, al tiempo que el Ministerio TIC lleva el proyecto a su proceso de evolución. Mientras tanto, siguen activos más de 5.000 kioscos VIVE digital que ya le están cambiando la vida a los colombianos de zonas rurales y apartadas. Un logro que ha sido posible gracias a la entrega y dedicación de miles de gestores. Ellos, como líderes comunitarios, han contribuido a que la gente se apropie de la tecnología como herramienta generadora de cambio y desarrollo social. Nos hemos beneficiado por que todo el mundo ya viene a averiguar sus tareas. No se tiene que desplazar al pueblo para hacerlas. Para el 2016, sigue nuestro compromiso. Pondremos en marcha 1.231 kioscos VIVE digital en los mismos 14 departamentos del país en los que se cierra la primera fase. Además, nuestro proyecto evoluciona para funcionar desde las escuelas públicas rurales y con una velocidad de conexión hasta tres veces mayor. Los kioscos VIVE digital beneficiarán a los niños en sus procesos de aprendizaje y también a la comunidad, pues abrirán sus puertas en contrajornada para que los padres de familia y demás habitantes también se capaciten. Es muy bueno y muy interesante porque las personas pueden allí navegar, chatear con otras personas, buscar música. Yo tenía muchas ganas de aprender a conocer países, de aprender otros idiomas. Gracias al kiosco VIVE digital, yo aprendí a mejorar mi oficio y a ofrecer mejores productos. Hoy somos nosotros los que queremos dar gracias. Porque con ayuda de todos, hemos logrado acercar la tecnología a la comunidad para darle habilidades digitales. Porque para el éxito de esta fase que comienza, el apoyo de los gestores y las comunidades será vital para asumir un nuevo reto. Aportarle a la educación de nuestras escuelas rurales. Comunicación, entretenimiento, todo eso lo hemos podido aprender por medio del kiosco VIVE digital. No, a mí la tecnología me cambió la vida. Con los kioscos VIVE digital, trabajamos de la mano para promover la paz, la equidad y la educación. Porque todos somos kioscos VIVE digital. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. 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 Paz, educación.